El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, encabezó el programa de atención integral al adulto mayor, donde se entregaron diversos beneficios a personas de la tercera edad. Los adultos mayores aún pueden trabajar y merecen recibir todas las prestaciones de ley. En el estado, solo cuatro empresas han accedido a contratarlos debidamente. Lamentó Inapam, Oaxaca. Los ciudadanos no respetan el reglamento de vialidad, por lo que se seguirán implementando multas a los infractores. Así lo informó la Comisaría de Vialidad del municipio de Oaxaca de Juárez. Continuará la ola de calor en el estado. En este mes de mayo se esperan temperaturas de entre 42 a 44 grados centígrados, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca. Artesanos del mercado La Asunción de Santa María Zompa reportaron bajas ventas debido a la difusión de sus productos en la entidad. Urgieron a las autoridades no dejarlos en el olvido.